Música 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 Muy buenas Comunidad Youtubers y Artos en la canal de los nuevos videos Estamos con... PILOT Que jugo? Monarca como Rangers Que lugar quedo en el ODS? Contra que jugo en la final? Contra Cosmos Mal a malo no Las dos fue... Monarca Y la otra fue brutal Y ahora vamos a ir con la teclis Lo básico del mazo El jefe del mazo El jefe La jefa Que hace la patriarca acá? La matriarca Cuando cae por tributo Mandai dos magias o trampas del mazo Y invocais un monarca No, invocais un mono Que pegue dos mil cuatro y defienda mil O dos mil ocho y defienda mil Ya Y en el turno oponente Eh... Eh... ¿Cómo es? Desterraigo una... Una carta... Monarca Machia Trampa Y la invocais Ya Fue dos Eso No juego tres ¿Por qué no tres? Porque malos jugar tres son muchos monos Y... Y... Con los dos suficientes porque... Al invocar esta, invocáis esta Y invocáis esta Y invocáis el tercero Y ahí tenéis ya la jugada Y tienen la jugada Y este en el cementerio lo buscáis con los demás Pero... Entonces juegan dos Y tampoco hay tanta magia para jugar las tres Ya Tres curas Tres curas ¿Por qué? Algunos juegan dos y algunos juegan uno No les gusta el curas ¿Por qué tres? Porque más son malos Es tan malo y hay que hacerlo rápido Y... Y... Tienes que robar Tienes que robar si o si Y se roban con esto Y fue... Y fue primero lo mismo Ya Por eso Porque más son malos y hay que hacerlo mucho Y como... Si robáis un curas Y no tenéis nada Es malísimo también Porque... Con el efecto de esta mona Ya Me voy a tener que llamar Para hacer efecto Para romper cartas de los monetes Ya O sea... Dos ¿Por qué no tres? Porque también es malo monos Lo odio Si no fuera por mi Tomaso no lo jugaría Ya Porque se comen los botones de gafas Se comen los... Bailer Fendich Breakthrough Todo lo que necesitas Y perdí el normal Y perdí el juego Por eso he jugado No me gusta el mono Ya Y el efecto del cementerio es bueno Pero... No te gusta ni siquiera jugarlo Si me gusta Pero... Me salvo una ¿Uno por respeto? ¿No? ¿Este uno? Si por respeto al mono Y este es el acompañante Ya ¿Qué hace esa? Eh... Activo el efecto Y invoco especial en mi... En mi campo Ya Y... Si llevo ese efecto le pongo un token nivel 1 Y me ponen que con... Attack 800 Y... ¿Ya? Y cuando lo tributo... ¿Ya? Y cuando lo tributo... ¿Ya? Es como el reemplazo de esto... Simplemente porque después no... Con juego 2... Solamente quiero llamar a este con este... Si me queda en el mazo... Lo descarto... Otras cartas... Porque normalmente el segundo cae... De forma especial por el mismo... Así que... Es lo mismo si lo tributáis... Ya... Eh... Los Power Rangers... La base... Dos... Dos... ¿No pensaste jugar uno o tres... O está bien a dos? Si no lo tributo plata... Lo jugué a uno... Porque debería más... Pero conseguir segundo... Ya... Lo trae mucho porque no... ¿Para qué? No sirve... Ya... Y obviamente... El Power Ranger... El Power Ranger azul... Para buscarlo ahí... Y su jefe también... Lo llama y... Bueno... La sinergia de estas tres cartas es muy buena... Ya... La tontería es muy buena... Ya... Separadas de todo el mundo... Una odre... Ya... Por respeto... Porque es cara... Ahora... Ahora es cara... Y tres bailes... ¿Tres bailes por...? Porque... Sé que... Como que Chile es pobre... Todo va a jugar monarca... Y la única forma de pararte a los mazos... ¿Cuántos monarcas jugaron contra ti hoy día? Ninguno... Pero sé que jugaron como... Infinitos... Infinitos monarcas en el torneo... No me tope ninguno porque todos son malos... Y que es como yo... ¿Qué? Ahí es como yo... Sí, eran como diez monarcas... Pero no me tope ninguno... Ah, sí... El primero que jugué era monarca... El primero niño, sí... No sé así... Pero... Buena carta... Lo único malo es contra Combo... Porque... Estas tres... Estas cuatro... Partiendo contra Combo... Es muerta... Y robé estas tres cartas contra el último... Así que no... Ya... ¿Vamos con los hechizos? Sí, a ver con las magias... La magia que hace bueno al mazo... ¿Panteísmo? Sí... Tres... Muy buena... La trampa del mazo haciendo magia... Porque se combina con... ¿Con la mina? Con la matriarca... Con la matriarca... Es que bueno... Es espectacular... Es la magia... Es la jugada para el cosmos... Es la jugada para el cosmos... Y para todo... Te paraí esto... Aparte de buscable esta mierda... Pon eso... Te disto... El juego... ¿La demás hechizos? El campo... El por tres... Para matar... De verdad... Yo diría... Yo jugaría dos campos... Yo juego con 41 cartas... Y a veces el campo... Yo juego tres no más porque no me alcanza... La magia es el efecto de los monos... Yo jugaría dos... Pero... Porque no es monarca... Porque no es monarca... Por eso no juego de terraformes... Porque no es monarca... Pero... Los tres... Porque... Me falta tenerse cartas... Para tirar el cementerio... Es como... Un nombre... Un nombre de cartas... Cuando juegas contra... Péndulos... Cualquiera de los péndulos... Burning... Esta los mata... Y con la verdad... ¿Qué? Esta los mata más... Esta igual los para... Pero... Todas las agencias que juegue... Contra Pepe... O contra dos... Siempre van a pitear... O... O con el... La cosa de la mona... La... La de Centric... El Dragon Pit... El Twin Twisted... Nunca ha subido ninguna cosa... Así que... Esto es mucho mejor... Nunca deja esto... Para mí no me servía... Y aparte... No hay monos normal por estos... Los grandes... Con dos campos... Bajáis un... Un race a... Digo... Un curas... Un cara normal... No, no, no... Pues esto... No podéis bajar normal... Que se los bajáis normal... Porque hay efecto de campo... No puedo reemplazar efecto de campo... Ni el cuadro... Un mono... Un mono gordo... Porque si... Acá ha hecho más mal el mazo... Pero... La jugaba más random... Tres de estos... ¿Por qué tres? Muchos juegan una... Porque son malos... No... Es porque... Un mazo tan malo... Y tan lento... Tan lento... Que se robar... Y hacerte todas las manos... Y la única forma... Con los Power Rangers y todo... Es con esto... Ya... Porque el... Cadena 1... Cadena 2... Buscáis... Y buscáis esto... Siempre vais a buscar el mismo mono... Buscáis eso... Es el mejor primer turno... Cuando jugué contra... Contra... Entonces... Al final... Hice un más 3... Así... Porque si... Porque si... Tenía 8 cartas... Y aparte... Después lo removí... Y removí esta misma carta... Y invocé el mono... Y así el loop... Para el segundo turno... O hay 3... Porque preferís que te... Robarlo... O buscarlo... O sea... No es porque un nombre... Un nombre de cartas... Y aparte... Es por la mezcla del curas... Porque el curas destruya eso... Y ahí roba más cartas... Es por eso... Porque si jugara uno... Y aparte... Si juego... Esto... Muestra 3... Por lo que lo busco... Eso fue... Ya... Eso... Esa es la razón del retorno... Ya... Y... Porque si... Porque la buscadora... La tenacidad... Y... Para... Para el Pavo Reño Azul... Bueno... Para la Ogre... Para la Ogre... Para el Pavo Reño Azul... Para el Pavo Reño... Sí... Tengo los 3... 2.30... Ya... ¿Sos son los últimos hechizos? Sí... ¿No quisiste jugar... No... Porque... Antes de eso... La carta no te ayuda en nada... Y juego esto... Porque... Yo esta carta no la aceteo... Jamás la aceteo... Porque para mí es como... La heavy de... Que tengo yo... Porque en el mínimo... Te acetean dos cartas... Pues así que... Sí... Sí... Ya aceteo... Y tengo un campo... Como estoy triste... Y para la casa... Así que prefiero que mi valente... Y parto mi turno... Se la aceteo al tiro... No... No te funciona... ¿Vos duelos esa carta? Sí... Me gano... De los 8 que jugué... Me gano 5... Ya... Mucho... Pero mucho... Que era la gente que juega... Setea 2 al tiro... Sí... Y que te... Y dos magias... Que dos trampas... El salón de la... De la matriarca... Sí... Buena... Se juegan dos porque... Una para el cementerio... Una para el campo... Sí... A mí ganó con esa... Me atacó con ese culiado... Creo que mostré el Stradic también... O sea... Si querís mostrar el Stradic... Pues voy a mostrar el Stradic... Este es mi Stradic... Todos mis tokens... Todos los tokens... Bailarinas... Bailarinas... Chinas... ¿Y todos los tokens para quién? Todas las Idols... Por un puro mono... El poder de las Idols... Sí... Para... Para eso... Los tokens... Qué niño amigo culiado... Hay vos... Sí... Es mi... Ya... Los Jetsets... Hay la Reina Atos... Por supuesto... Nada mejor de todo... Nuestra alcaldesa... Nuestra alcaldesa es la jefa ahí... La matriarca... La matriarca... Vamos con el... Seidek... ¿Qué quiere mostrar? Aquí está Aguantazoem... Aquí está Aguantazoem... Después se hizo esa wea... Sí... Ahora vamos con el... Seidek... ¿Está bien? Ya... Eh... Bueno, muy bueno... Sí... Es buscable... El premio es buscable... Contra Burnin... Aunque lo juegue... Los Parais... Contra Cosmo... Los Parais... No... Inclusive... Podría jugar uno... Pero... Juego dos... Porque... Hay tan pocos Sides... Para poner... Así que... Dos... Ese no es buscable... Este no es buscable... Pero... Contra Pepe... Es brutal... Es brutal... Contra... Contra todos los pendulos... Eh... Es como... Contra Infernoid también... Sí... Contra Infernoid... Majestic... Y Vanity... La única forma... No... La única forma de evitarme al Infernoid fue con esto... Y si no robaba el Monon... ¿Cómo se llama? ¿El qué es? ¿El Decatron? Con Harman... Así el Decatron nomás... El normal y listo... El reemplazo de... Los Baylers... Cuando jugaba contra... Todos los demás que los pusieron en Bayler... Los tres máximos... No se jugó a tres... Bueno... Pepe... 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 Mucho... Mucho mejor que Agama... No lo prefiero robar... Y no... Tampoco me hace ganar... Si pienso que... Robo, robo, robo... Y no tengo nada para detener... Sí... Y contra... Contra... Contra Synchron... Que jugué también hoy día... Le hiciste flotar... Sí... Eh... ¿Por qué brillan mucho? Porque no... La parte... Sí... Porque brillan mucho... Y... Porque... Contra... Contra... Contra Pepe... Me lo puse... O sea... Básicamente el consejo contra el monarca... Es negar efectos... Sí... El consejo que dije al principio... Porque hay tan malos monos... Yo sé que la mayoría de la gente... Fue al tres de los... No sé cómo se llama... El monos chico que invoca... Ahí da... Ahí da... Me tiro esto... Y cae así con un monos así... Y bronca mirando así que... Sí... O si me tiro un monarca también... Porque hay... Eh... Dos de estas cosas... ¿Qué día? ¿Droga Lord? Sí... ¿Por qué? Contra Pepe... Porque el monos único más... Lo puse y busca... Contra mí lo pensé... Pero el destinador... Me está mucho mejor... Eso... ¿Te funcionó ahora hoy día? Eh... No... Esta fue la carta que invité al final... Me faltaban dos cartas... Y lo que pensé fue... Esta basura... Y... Tomás... Eh... Uno... Por respeto... Te digo la verdad... Ningún mega me gusta... Ningún mega me gusta... ¡Téstalos! Ninguno... No los compro... Son malas weas... Así que... Si voy a jugar monarca... No compro un mega monarca... Eh... Solamente... Simplemente contra... Warning... Y cuando me fueron el... Este... El Magician... Me sirvió contra... Podice... Podice... Y explotó también... No puedo hacer nada... Pero... Contra el Mirro también sirvió... Para cagarle su mono... Un warning... Un warning... Un warning... Para la tercera twin... Y el torrencial... Y el torrencial... El torrencial... Contra Pepe y contra Pepe... Y el twin twister... Para complementar los otros dos... Cuando te hacen siding... Si... Porque no mascaras y explotas... Si por eso... Como no hay mascaras... Si... No... No eres un genio que... Que no hay mascaras... Que en primer turno... Siempre el mundo por segundo... Ya... ¿No quisiste jugar Trapiter? Que igual era un monstruo... Y era un tributo... Lo probé... De verdad... Pero... Esta va a destruir dos cartas... Jajaja... Ya... Eh... Feliz con esa... Que además del Megacallos... Que lo jugaste por respeto... Que yo creo... De que el Megacallos... Oye... Y así como... Trapzone y Royal Degree... Sé que... Me diría Trapzone por tanto... Trapzone... Si... ¿Y no Royal? Royal... ¿Sabes por qué no? Porque se come... Eso... Por eso... Me fueron a Trapzone... Porque... Como dije... Esta en mi heavy... Nunca seteo... Ya... Eso... Muy bien... Eh... ¿Alguna otra impresión del Mazo... Demás de las que ya dijiste en el video? Malo... Si quieres jugarlo... Jueguelo... O sea... Nunca van a ganar a la final... De nada... Pero... Si... Pero no van a ganar... Pero se estanca demasiado... Y si quieres jugarlo bien... Jueguelo con... Con Power Rangers... Porque la otra forma... Se estanca mucho con los monos chicos... O sea... Básicamente... Es pura suerte el otro Mazo... Si... Los monos chicos... Se estancan demasiado... Y... Si te cuido dije... Te juegas con un monos chico... Y te lo negan al tiro... Te queda un monos así... Parado... Y es muy complicado... Que el monarca parta... O sea... Es que... A veces se hay que partir... Contra como es que partir... Porque te deja un campo brutal... O sea... Es que... Cuando juegas contra... ¿El que te gano? Eh... Prefiero partir... Porque... Me dejaba tres seteadas... Y sé que sus seteadas son... Una... Una cal... Que va a haber un destroyer... Que va a tirar con el monito... Ese... El Tinker... O el Tinker... Lo va a tirar en la mano... Para el destroyer... Así que... Me refiero partir yo... Y brutal... Así... Andá... Y hacértelo... Un aplauso... Un aplauso... Un aplauso... Un aplauso... Un aplauso... Para alguien... Un aplauso... ¿Por el discurpo?" Para el discurpo... Para el discurpo... Para el discurpo... Me ha habido... El discurpo... Porque el discurpo... Porque está jugando a cartas... Porque me drogo... No digáis eso... Que el niño ven en el video... Drogo... Porque... Tengo pastillas... Me dejó... Muy agradecido... Que llegue el vídeo... Recuerden, comentar y suscribirse... Denle like al video... Se ha sido todo... Adiós... ¡Gracias! ¡Gracias!